Hola amigos, bienvenidos un día más al canal Donde escapan tres fogones y el día de hoy vamos a preparar un rico sándwich de surimi con mayonesa de curry. Es súper fácil y súper rico de hacer. Así que si quieres saber cómo se prepara, no te muevas, que empezamos. Empezaremos tostando unas rebanadas de pan de molde. También se puede hacer sin tostar el pan, pero a mí hoy me apetece tostarlo. Así que ponemos el pan en una sartén y a fuego medio dejamos que se vaya tostando. Y cuando ya se ha tostado el pan por las dos caras, las retiramos de la sartén y reservamos. Aquí tengo ocho palitos de cangrejo o surimi, que vamos a trocear en pedazos pequeños. Cuando ya tenemos todo el surimi troceado, lo reservamos en un bol. Ahora nos ponemos con la mayonesa de curry. Para ello, en un vaso batidor añadimos 200 ml de aceite. Yo lo voy a hacer con aceite de girasol, pero vosotros podéis utilizar el aceite que queráis. Le ponemos también un huevo. Dos cucharaditas de zumo de limón. Si no tenéis zumo de limón, podéis ponerle vinagre. Una pizca de sal. Y una cucharadita de curry en polvo. Ahora metemos la batidora hasta el fondo del vaso y empezamos a batir dejando la batidora quieta, sin moverla durante unos segundos. Cuando veamos que va cogiendo consistencia, ya podemos mover la batidora suavemente hacia arriba y hacia abajo. Y en cuestión de pocos segundos, ya tenemos una rica mayonesa de curry. Ahora mezclamos. Cuando mezclamos la mayonesa con el surimi, no pongáis toda la mayonesa de golpe. Es mejor añadirla poco a poco. Lo mezclamos bien. Y añadimos la mezcla sobre una de las rebanadas de pan que tenemos tostado. Vamos a procurar que quede lo mejor repartido posible. Colocamos la otra rebanada de pan por encima y listo. Este sería el resultado de un delicioso sándwich de surimi con mayonesa de curry. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y activas la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. Chao.